Dame los otros cuatro grupos. ¿Ven hasta ahora algún grupo más accesible que el de River en esos cuatro que veíamos? El grupo E, Flamengo, Bolívar, Millonarios y Palestino. Este es un grupo polarizado. Tiene altura en Bolívar. Y Bolívar es uno de los equipos fuertes. Bogotá también hay altura no tanto. Para mí, lo peor le tocó a San Lorenzo. Grupo F, para mí el de la muerte también, Gato. Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo y Liverpool. ¿Cómo está a ti? Lo esperamos a la sudaca, ¿no? ¿A quién esperás en la sudamericana? ¿A quién? A mi compañía. El que salga segundo va a la sudamericana. ¿Qué voy a decir que San Lorenzo no se puede clasificar en este grupo? San Lorenzo, la sudamericana. Con la sorpresa. A ver, Grupo G, Peñarol, Mineiro, Central, Caracas. ¿Qué parejo ese? Y el Grupo H, el de River, con Libertad, Táchira y Nacional. ¿No les parece más accesible el Grupo de River? ¿Qué cargamos una papita? Ah, bueno. Nada es accesible y nada fácil. El Grupo de Flamengo. Porque se me enoja. O sea, Sarmiento me mira como diciendo, acá no hay nada fácil, no pueden decir eso. No te enojes, pero ¿te parece accesible el de River? Sí, accesible. Ah, bueno. Pero no, va difícil de visitar. Para mí, la palabra no es accesible. ¿Cuál es? No, no sé. ¿Sabes que son unos miedosos? Cómodo, pero no sé si accesible. En la Copa Libertadores. Ahora, hoy que le estoy manejando la prensa, ¿me permitís? Sí. Hoy agarré un currito. El señor Germán García Dova, creo que quiere decir algo, que empezó a preparar a noche. Bueno. Yo solamente quiero hacer... Pino con la defensa. Ahí está. No voy a opinar hoy. Voy únicamente a dedicar datos en el programa. A lo tuyo, claro. No hay ningún grupo en esta Copa Libertadores que tenga más consagraciones con Mevuel Libertadores que el de River. Mirá. Siete. Ah. Siete campeones. Ahora, vos decís campeones de Libertadores. Más Libertadores levantadas. Más Libertadores levantadas. Lindo número siete. El grupo de River tiene siete Libertadores. No sudamericanos. Cuatro de River y tres nacionales. Cuatro de River, tres nacionales. Si alguno encuentra un grupo con más Libertadores, yo me levanto y me voy. O sea, es el grupo más copero. Ese grupo más copero de todos. Buen detalle, Marco. Que está bien. ¿Qué pasó, Tati? No, lo que es gracioso es que juntarlos dos y tienen una sola copa más que Boca, nada más. Claro. ¿Cómo? Qué gracioso. Pero eso es más difícil, Tati. Lo que es King Kong, ¿no? Qué bestia. Ay, Dios. Ya vamos a volver King Kong a la grieta. Esperá. ¿Encontrás? ¿Te parece un buen argumento? Una y te vuelve King Kong. Tati, es un buen argumento. Oye, los otros los que tienen siete no la juegan nunca más. King Kong. King Kong. Nunca más. Te compraste una tele, ¿no? Grande, para este año. Es un buen argumento el que marca. Si, yo tengo una tele grande. Para, chequearon esto que dice Germán. ¿Es el único grupo con más libertadores? ¿El de Estudiantes? Todos los grupos no los chequean. El de Estudiantes tiene la misma cantidad que el de River. Siete. No hay grupos con más libertadores que el de River. Tiene Gremio tres y Estudiantes cuatro. Igual. Había un apartado. No, no. Ese se lo guardó, ¿eh? Había que leer la lista. El chico dice que no hay grupos con más libertadores que el de River. Para que yo sepa siete, salimos un número que siete. Es un asterisco que me encanutaste ahí y que si salía, salía. ¿Mentí? No. No, no. Si pasa pasa. ¿Sabiste? Había un loco que estudia cosas así. De ayer a las veinte que estamos con esto. Parece igual el de Estudiantes ser mucho más complicado que el grupo de River. ¿Te parece? ¿No? ¿Gremio no te parece un rival más complicado? ¿Y cuál es el otro que va a pelear con Estudiantes? De Strongest. No, dejá de joder. ¿Qué? Lo que pasa es que... Te gana los tres partidos local y ya te la complicó. Ahí está. Hablando en serio. O sea, ese tipo que tiene altura, si te gana, si ganan de local sus partidos... ¿Cómo le hace que vino acá a respetar a los equipos y me está diciendo dejaste de joder recién? Hay equipo que sí, hay equipo que no, boludo. Estudiantes... ¡Uh! Perdón, perdón. Sí, perdón. Estaba bien. No sé calentar. No sé calentar. No sé calentar. ¿Cómo va a ir Estudiantes a perder a Bolivia? Por el equipo que tiene. Perdón. No, no va a perder, pero por ahí pierde. Esturgo River no perdió a Bolivia. Va a sumar un segundo por ahí pierde. River perdía a Bolivia. En Barracas, en Paraná, en Tucumán, en todo lado perdió a visitantes. Hay que hacer una copa del otro de local, me parece. Bueno, de hecho, pará, tiene la oportunidad histórica, histórica, sobre todo porque viste como la final es a un solo partido, si sale primero River, si sale super primero River, como es Papita, más allá que algunos estén agarrando bajo la mesa, si sale primero River, con este grupo Papita que tiene, puede definir todo el local. No creo que saque más puntos que Palmeiras. ¿Qué Palmeiras? Perdón, que es Flamengo. ¿Qué es obvio? Flamengo tiene grupos más fácil que River. ¿Qué es obvio? Pero Flamengo tiene altura, tiene que ir a Bolivia. Ah, le guste. Pero usted, en serio, le digo, Bolívar y Estronque son muy fuertes en su casa, no son equipos que... Por la altura. Pero no lo ha visto, pero de verdad lo digo, no lo estoy diciendo. Pero últimamente están ganando mucho. Hay equipos que van, como dice Tati, equipos que van y ganan y resuelven ya los partidos. A River históricamente le costó la altura, siempre le costó. Ahora con Demichelis cuando arrancó perdió, de hecho, la paz con Estronque. Sí, claro. Sí, es muy complejo. Tenés que tener un Estronque muy, muy alto nivel para que... Yo llegué acá pensando... Perdón, en sintonía con lo que decía Cristian, históricamente, en casi todas las eras previas a Gallardo, a River, le costó de visitante. No solamente a la altura, le costó Brasil, le costó Perú... ¿Ustedes creen que Estudiantes va a jugar con Destronque? A Micho también le costó, a Micho también le costó. ¿Pero Estudiantes va a jugar a Destronque si tiene los puntos asegurados? No, no, a Micho le costó 5 goles con otra 5, pibe. Ah, sí, claro, sí, yo estaba ahí, sí, sí. Y Porto Alegre también le costó. Yo llegué hoy acá pensando que todos iban a coincidir, que era el grupo más accesible de la Copa Libertadores, veo que no. No, sos el único que lo sostiene. Ah, te agradezco, bueno. Turco, vos, Tato, quedó ahí, dijiste que no era accesible. No, 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 si me das elegir, quizás elija este grupo, sí. ¿Y si no cuál? Yo River, no, bueno, ¿puedo hacer un surtido? No, 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 está bastante bien, está bastante bien. Está bastante bien. No, no, está bastante bien. No tener brasileños, si no tener altura, está buenísimo. Ayer en el vuelo charter de los directivos y gente a llegado de cuerpo técnico, no había esta sensación que tienen ustedes. ¿Eh? Respeto. Respeto. Sí, respeto. Si se comieron tres piezas de sushi con Alejandro y arreglaron los cós y todo. Viene usted la cara de Germán, ¿no? Porque parecía un médico. No sé si vamos a poder salvar, ¿no? Ya sabes que Daronsko dirige el primer partido. Pero para vos que decís, Ger, que River volvió como diciendo el grupo que nos tocó. Sí, yo sé que quizás se preferían algunas otras alternativas antes de la que las trabajan. ¿Cómo cuáles? Otra, no puedo revelar la fuente. Pero ¿por qué? Es Atilio, la verdad que no se reía Atilio. ¿Dónde ven la dificultad del grupo? Bueno, ya de por sí, me aportaba un directivo que es un grupo que tiene tres equipos invictos en lo que va adelante, Agustín. River, Libertad y Nacional no han perdido. Ah, es un dato que no tenían. ¿Cómo es entonces? ¿Ninguno de los tres rivales perdió? No, ni River, ni Nacional, ni Libertad perdieron por campeonato local. Ah, pero eso es un... O sea, me cruza River en la estadística. Tienen tres integrantes del grupo que son invictos. Pero no es River. ¿Sabes lo que me parece a mí? Ah, pero sí. No, Agustín. Está preocupado a ver si bajan a la... ¿Cuántas fechas de guapa? A la suerte de ganas. ¿Sabes lo que pasa? Para opinar hay que informarse, porque después ustedes subestiman y no tienen idea de cómo está Nacional, ni cómo está Tachira. Pero perdón, Nacional perdió como el Westredi. ¿Y yo qué dije? Pero si él te da datos. Si no lo están entendiendo. Es muy difícil entenderlo. Entonces, para opinar hay que informarse. ¿Qué querés? Me extraña. 500 partidos al año tenemos. En el mes tenemos 500 partidos. Bueno, antes de sentarte, lee la estadística. No, ¿qué estadística? La estadística. Le prestás atención y no subestimas. No te reís. No se ríen del grupo de River ustedes tres. La estadística no sirve, porque es otra cosa. No, no, dije que no es fácil. Dije que no es fácil y que no hay que subestimar. ¿Me pongo en el tape? No arrancó el turco casi. Dije, dije que si te dan a elegir, decir, brasilero sí o no, no. Altura sí o no, no. Le tocó mejor, pero no fácil, ni accesible, ni ya está ganado. Tenés que jugar. Bueno, para entonces, sacando a River hay dos equipos invictos, que son Nacional y Libertad. En su torneo. Decíamos que Nacional perdió con el Westredi, pero no me lo cuentan. Y por ejemplo, ¿vos sabías que el Táchira es el equipo más rocoso de Venezuela? Es el equipo menos goleado en lo que va la temporada. ¿Más? Toma el aire, boludo. Es el que menos le convierte, no lo sabía. Bueno, mala mía. Pará, pero es un buen detalle que está marcado. Yo digo, si mentira algún dato, ustedes me corrigen, pero lo veo medio en la agua. Entonces, va a estar complicado. Le hacen pocos goles al Táchira. Correcto, Agustín. Bueno, ahí tenés, mirá. Y tiene un entrenador que fue multicampeón con más de cinco equipos en Venezuela. ¿Quién? No es fácil. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2024. Y tras mucho especular, River ya conoce a los rivales que tendrá en los próximos dos meses con la particularidad de que volverá a encontrarse con Deportivo y Táchira en una rivalidad que tiene algo muy peculiar. Sin cruzarnos desde la Copa Libertadores 2004, River y los venezolanos volverán a jugar con el objetivo mutuo de ponerse en ventaja dentro del historial, ya que ninguno de los dos logró imponerse en los enfrentamientos previos. Solamente jugamos dos partidos, y en aquella fase de grupos en la que clasificaron tanto River como Táchira octavos de final, también estaba Libertad de Paraguay en el grupo. El único distinto era Deportes Tolima de Colombia. Así que bueno, durante estos dos partidos en los que ya nos enfrentamos, los únicos en el historial, el millonario y los aurinegros, no pudieron despegar en el resultado e igualaron en dos durante el primer partido y después volvieron a quedar en tablas en Venezuela. Así que de esta manera nos preparamos para jugar la primera fecha del Grupo H en el Polideportivo de Pueblo Nuevo en Venezuela, en la primera semana de abril, con la posibilidad de que el encuentro se juegue el martes 2 de abril. También tenemos que destacar de que en caso de que esto se confirme, el encuentro entre River y Huracán por la Copa de la Liga 2024 se jugaría durante la jornada del sábado 30 de marzo, ya que el millonario tendrá un duro viaje hasta Venezuela. Estaremos siguiendo esta información de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.